La joven escritora Soledad Castilla nos sumerge en la mente de Eva, una chica superdotada que debe entrar en un colegio para chicos como ella. Sin embargo, algo está sucediendo en la nación. Acaba de ser descubierto algo que hará recrear un infierno. Pero, ¿qué? Ya a la venta en EditorialCírculoRojo.com